Un amor como el tuyo, y dice, Marcasanguiné Jamás pensé volver a enamorarme Pero el destino quiso compensarme Y tropecé con un amor tan grande Nunca pensé que esto iba a pasarme Ahora dices que quieres dejarme Y que por otro tú vas a cambiarme No te das cuenta que tú eres mi vida Si tú me dejas me mueres de vida Porque me tiene que pasar Nuevamente me tengo que dar un perdedor Feliz me siento cuando estoy contigo Con un suspiro y todo lo olvido Y quiero gritar, dejando escapar Y fuera de este planeta Y no puedo contener brillando Y darme cuenta que has cambiado tanto No quieres hablar, por pena quizás De acción a que ya no aguanto Porque me tiene que pasar Nuevamente me tengo que dar un perdedor Si te molesta que esté con amigos Y quieres que pase más tiempo contigo Que te acompañe a super el domingo Que de la mano tomemos un vino Ya no hay más nada que decir Si comiste un error Que me tiene que pasar Nuevamente me tengo que dar un perdedor Rigo a mi amor Rigo a mi amor Rigo a mi amor Rigo a mi amor Jamás pensé volver a enamorarme Pero el destino quiso compensarme Ay amor Rigo a mi amor Rigo a mi amor Rigo a mi amor Un amor como el tuyo no se olvida Un amor como el tuyo no se olvida Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca se olvida Un amor como el tuyo no se olvida Un amor como el tuyo no se olvida Y vuelve a saber Si soy el presente o el ayer Si no era mentira la verdad Un amor como el tuyo no se olvida Y ahora van a ir a mi amor Un amor como el tuyo corazón Un amor que me haga sentir Un amor que me sepa ser feliz Como te quiero, mi nena, a ti Un amor, te extraño mi amor Un amor, vamos pa' la moña sanguínea Un amor, que yo quiero pasar contigo otra vez Agua mami, que rico Oye, síguene, que síguene, que síguene Oye, vamos con la foto, vamos con la foto y dice No, 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 no Echa pa'lante, te digo mi vida Un amor como el tuyo no se olvida Un amor como el tuyo no se olvida Y ven 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 Aún se conmigo la ropa bonita Un amor como el tuyo no se olvida Un amor como el tuyo no se olvida Un amor como el tuyo no se olvida Un amor como el tuyo cambió mi vida Un amor como el tuyo no se olvida Un amor como el tuyo no se olvida Porque tú eres para mí, yo te amaré por siempre Toda la vida, nena Toda la vida, nena Nena, na, 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 na Eh, eh, ah, ah Ah, 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 ah